Noche, sí, sí, y ahora no sé su completidad Y ahora mi madre amor me ha dejado sin mirar atrás Así, sin su ocasión, así, así, sin tantito pena ¡Ole, ole, ole! Llevas en la boca tuya, todo de mí Te llevo bella de tus besos, de la piel al corazón Y abandonas a mi su cuerpo tú, así, sin compasión Así, así, sin tantito pena Me dejas morir, me dejas salir, sin tantito pena La vida salí y dejas que yo me muera, sin tantito pena Así, 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 con la misma pena Y me vas a sufrir, mi favor, la misma pena Y voy a verte llorar Así, 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 con la misma pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!